¿Qué tal compañeros? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de información sobre Call of Duty Modern Warfare 3. Ya sabéis, el nuevo título de la saga Call of Duty que en principio va a ver la luz el próximo día 10 de noviembre. Hasta ahora se trata del título más polémico de la historia de la saga y es que es sabido por todo el mundo que se trata de un DLC que iba a salir para el Modern Warfare 2 convertido a juego completo y vendido a precio completo. Esto no sería un problema si no se tratase de contenido que tendría que haber salido para el Modern Warfare 2 que nos lo han recortado y por el cual tú ya habías pagado. En fin, está claro que el Modern Warfare 3 al menos a priori pinta rarete, eso no quita que pueda terminar siendo un buen Call of Duty. De hecho, ya os dije que muy seguramente lo sea por los cambios que van a introducir. Además de esta polémica que hay alrededor de este título, también hay una serie de informaciones que están surgiendo que son sencillamente falsas. Veréis, este vídeo no tendría que estar compartiéndolo aquí en el canal. Hoy tendríamos que dedicar el día a otra cosa diferente, pero me veo en la obligación, entre comillas, de tener que explicar las cosas como son. Y es que en las últimas horas se han extendido ciertos rumores que son totalmente falsos y que están dando lugar a mucha confusión dentro de la comunidad, ya sea hispana, angloparlante, internacional. A lo que voy es que todo esto nace de un punto muy concreto, el cual es fácil de desmentir y que además se ha estado confundiendo con otras mecánicas de Call of Duty que sinceramente tendrían que estar ya desde hace bastante tiempo. Ahora enseguida me vais a entender. Os pongo en contexto. Como todos sabéis, ayer el bueno de Boberto junto a Likes y a más leakers de Call of Duty decidieron sacar ciertos rumores sobre Call of Duty Modern Warfare 3. Estos rumores los cubrimos aquí en el canal en formato de vídeo. Aquí en pantalla lo tienes por si aún no lo has visto. Échale un vistazo que está muy, muy interesante. El caso es que hubo más rumores, hubo más información, pero yo ayer no la cubrí en ese vídeo. Tu pregunta, ahora mismo, de forma lógica, es, Alfa, ¿y por qué no la comentaste? Bueno, porque ya desde ayer se sabía que esta información era troll, era falsa. Era una simple troleada, no sé con qué objetivo, la verdad. Pero bueno, el caso es que ayer salió este tuit por parte de Boberto diciendo que el Modern Warfare 3 va a pesar 300 gigas. Como comprenderéis, la gente se ha vuelto loca. 300 gigas en un único juego de Call of Duty. Cuando además el 95% del juego es todo reciclado del Modern Warfare 2, es como, a ver, ¿qué pasa aquí, no? Y normal, la gente se está cabreando. Y ahí, bueno, bueno, unos siros en Twitter que son para flipar. Todo esto no tendría que haber pasado si simplemente la gente que cree que el Modern Warfare 3 va a pesar 300 gigas hubiese bajado un poquito las respuestas y hubiese visto como el propio Boberto desmentía este rumor con una cara de troll face. Señores, esta información que salió durante el día de ayer, sencillamente, es falsa. Por eso no la subí aquí al canal en el día de ayer. No voy a subiros vídeos con información falsa porque entonces esto es un despropósito. Ayer, como todos los días, filtré las cosas que son reales o supuestamente reales, de las que ya se saben desde el principio que son falsas, y por eso ayer no lo comenté, ¿ok? Esto es para empezar. En segundo lugar, ¿puede ser que el Modern Warfare 3 termine pesando en algún momento de la historia 300 gigas? Bueno, por poder, puede ser. Pero a día de hoy, esta información, este rumor, dicho por el propio autor del rumor, es falsa. Es un troleo. Así que, tranquilos, nadie dice que el Modern Warfare 3 vaya a pesar poco, pesará muchísimo. Ya sabéis lo mal que optimiza Activision en los juegos, o sea, es un desastre. No hay por dónde cogerlo cuando la mayoría de assets son todos reutilizados. O sea, es una barbaridad. Pero 300 gigas, sencillamente, quitaoslo de la cabeza. El Modern Warfare 3 en sí mismo no va a pesar eso. Se ha hablado, a raíz de todo eso también, acerca del Call of Duty Headquarters, del HQ. Y me ha parecido muy gracioso ciertas cosas que he estado leyendo por redes sociales. Porque, bueno, si no lo sabéis, aún hay gente que está intentando defender que el Modern Warfare 3 de este año no es un DLC del Modern Warfare 2. Cosa que no entiendo, o sea, por qué defenderías algo que es mentira. Pero, ok, cada uno que haga lo que quiera. El caso es que han utilizado una explicación del Call of Duty HQ como manera de primero decir que no es tanto 300 gigas para el Modern Warfare 3. Repito, no va a pesar eso, es un trolleo por la persona que lo filtró, simplemente. Y, en segundo lugar, diciendo que claro, que si fuese un DLC, no tendría sentido que el Headquarters de Call of Duty saliese ahora en preparación para el Modern Warfare 3. Es precisamente cosas como el Call of Duty HQ lo que demuestran que el Modern Warfare 3 es un DLC. Amigos, hay personas que se piensan que el Call of Duty HQ, es decir, el nuevo menú, el nuevo launcher, es algo que se está haciendo en preparación para el Modern Warfare 3. Esto no es verdad. Esto es algo que ya tendría que haber salido en la primera temporada de Warzone 2.0. Pero que retrasaron hasta este momento, como todo el contenido de Modern Warfare 3, para intentar rellenar la situación, para intentar desviar la atención, para intentar... No sé qué intenta Activision con estas cosas, la verdad. Pero bueno, prueba de ello es la imagen que tenéis en pantalla, en la propia carátula. Si la tenéis, de hecho, física del Modern Warfare 2, podéis leer en la zona inferior central cómo pone claramente que serán necesarios otros 70 gigas. Además del peso del Modern Warfare 2, para poder descargar el Call of Duty Warzone 2.0 y el Call of Duty HQ. Ya nos descargamos en su día los archivos del Call of Duty HQ. Esto ya tendría que haber sido así desde la primera sesión de Warzone 2.0. Desde la vinculación del Modern Warfare 2 con el Warzone 2. No se hizo. ¿Y por qué no se hizo, Alfa? No porque el Modern Warfare 3 no sea un DLC. Porque se ha retrasado a este momento, desde hace poco tiempo. El HQ funciona como tal, el Headquarter, el nuevo launcher. Básicamente porque Call of Duty ha retrasado contenido, como lo han hecho también con el Modern Warfare 3. Hay cosas que tendrían que haber salido para el Modern Warfare 2, que no han salido para el Warfare 2. Y ahora van a ser contenido principal del Warfare 3. Véase, por ejemplo, los mapas multijugador. Todos los mapas multijugador del Modern Warfare 3 son reciclados del Modern Warfare 2 del año 2009. A su vez, estos mapas iban a salir en las temporadas del Modern Warfare 2 del año pasado. ¿Por qué no ha salido ni uno solo? Porque lo recortaron. Porque lo quitaron para meterlo ahora en el Warfare 3 y cobrártelo otra vez. El Call of Duty HQ no es que te lo cobren, es el launcher, es algo gratuito. Pero utilizar esto como prueba irrefutable de que el Modern Warfare 3 no es un DLC, es poco más que vergonzoso. Cuando ya en la carátula del Warfare 2 del pasado año, tenías la referencia al Call of Duty HQ. No lo sacaron porque decidieron retrasarlo. Como mucho otro contenido que veremos para el Modern Warfare 3. Esto no es prueba de nada, todo lo contrario. Deja bastante en ridículo el argumento de que el Warfare 3 no es un DLC del Warfare 2. Pero bueno, en fin. Amigos, esta es la info del día de hoy. Tranquilos, puede ser que al final si sumas el Modern Warfare 2, si sumas el Call of Duty Warzone 2, si juntas el Warfare 3 y a mi abuela en bicicleta, puede ser que sí termines llegando a los 300 gigas. Pero el rumor, la filtración, a día de hoy, que afirma esto, es un troleo dicho por su propio autor. Así que no os fiéis de ello, que en un futuro termina pesando esto. Bueno, tampoco nos sorprendería, ¿no? Insisto, según Activision optimiza las cosas, sería perfectamente factible. Pero vamos a ver, no vamos a creernos todo lo que se ve en internet, sobre todo cuando el propio autor te está diciendo que es un troleo. Por favor, tranquilidad, señores. Tranquilidad. Poco más. Espero que todo haya quedado claro. Gracias, chicos, por escucharme. Fuerte abrazo. Y estamos de vuelta mañana mismo, aquí en el canal, con más información sobre Call of Duty. Hasta la próxima. Chao, chao.